Saludos amigos como están rápidamente les explico tres maneras en las que puedes apoyar al canal la primera de ellas es uniéndote al canal por tan solo 199 pesos y vas a obtener vídeos exclusivos de misterio, conspiración, terror, insignias de la altad, emojis personalizados, reconocimiento para miembros y mucho más solo haz clic en el botón que dice unirse tal como lo estás viendo en la pantalla de este vídeo, haz clic ahí y ya te vas a unir el segundo método que tú puedes hacer para apoyar el canal es yendo al canal de super misterios y suscribiéndote es totalmente gratis, te voy a dejar un link en un comentario fijado para que vayas al canal de super misterios y te suscribas y el tercer método que es justamente es comprando alguna playera de mis productos es decir comprando alguna playera de mi canal tengo muchísimas playeras nuevas está la playera de Yamal, está la playera de Paralogía, hay nuevas playeras está la playera 2025, como estás viendo en esta pantalla hay muchísimas playeras mi tienda de playeras está abajo en la descripción del vídeo ahora sí continuamos con el vídeo saludos hermanos ¿cómo están? los saluda el magnate del universo bienvenidos al show de Paralogía y Yamal en esta ocasión me encuentro en un lugar muy especial estamos ni más ni menos que en el castillo embrujado del brujo Yamal así es, estamos en la residencia privada del brujo Yamal desde donde planea todas sus fechorías en contra de la humanidad este es un lugar místico y psíquico un lugar hermético así como paranormal que está conectado con todas las cosas del inframundo si tú accedes a este castillo se dice que podrás tener acceso al inframundo ya que hay una habitación un cuarto un sótano una especie de portal que si tú lo abres con él podrás acceder al inframundo pero se dice que es muy peligroso y antes de realizar esto tienes que hacer un hechizo especial porque de lo contrario todas las criaturas del inframundo como monstruos, vampiros, demonios, momias murciélagos, gárgolas y todo lo habido por haber podría entrar a nuestro mundo es por eso que antes de abrir esa puerta se necesita hacer un hechizo mágico este es el castillo más enigmático de todos los tiempos es uno de los lugares más misteriosos del mundo cabe mencionar que nadie sabe dónde está situado este castillo y debo decir que es un castillo de dimensiones colosales ya que tiene 785 habitaciones y cada una de esas habitaciones guarda un verdadero misterio existe una leyenda que menciona que en 1959 un niño entró al castillo ese niño entró a una de las habitaciones donde ahí aprendió brujería y magia tanto así que salió por la ventana y se fue volando por una escoba como las brujas otro de los grandes misterios es que se dice que aquí es donde verdaderamente está el santo grial y que si encuentras la habitación donde está el santo grial te convertirás en alguien inmortal porque verás la sangre de Cristo y podrás vivir millones de años otro de los grandes misterios que se dice sobre este castillo es que justamente aquí se hospeda el diablo cuando viene a la tierra y aquí se instala en este gran castillo para observar toda la situación mundial y para dar consejos a sus operadores es decir a sus ayudantes son muchos los secretos que oculta este lugar pero vamos a hacer una dinámica interesante si adivinan en qué país está ubicado este castillo les voy a regalar un micrófono así que por favor déjame en la caja de comentarios donde crees que está ubicado este castillo en Francia en Inglaterra o en un bosque abandonado de México quiero que me des alguna de estas tres respuestas en la caja de comentarios y si aciertas vas a recibir tu premio que será un micrófono ahora si vamos con nuestro querido amigo el brujo Yemal porque él tiene algo interesante que decirnos hola amiguitos ¿cómo están? estamos en mi sección favorita del castillo el pasillo de motivaciones les voy a poner unos ejercicios y enseñar una canción que Barney el dinosaurio me enseñó cuando mi abuelita me llevaba con 10 mamamamama a veces la vida puede ser cruel, fea horrenda y espantosa y tus deseos no se cumplirán pero confórmate porque de viejito terminarás en un nacido pasito a ver hay que hacer unos ejercicios para bajar la panza y el estómago mamamama vamos anímense muchachos canten la canción conmigo a veces la vida puede ser cruel y fea mamamama a veces la vida puede ser cruel y fea a veces la vida puede ser cruel y fea a veces la vida puede ser cruel y fea a veces la vida puede ser cruel y fea a veces la vida puede ser cruel y fea a veces la vida puede ser cruel y fea a veces la vida puede ser cruel y fea a veces la vida puede ser cruel y fea a veces la vida puede ser cruel y fea